¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! al agua, aquí estamos, ahí están los patitos, saluditos Arturo Ulloa, felicidades por tus chivas, ahí estamos pues, ahora sí me acordé de tu nombre, saluditos Guadalupe, María Guadalupe, Medina, Jiménez, siempre digo al revés, Paola, Paola Padilla, me aprendo lo más fácil, hay muchos que están ahí que no los puedo aprender, un día los voy a apuntar y los voy a decir todos para que no se enojen, nada más que chulada, así está el día ahorita, saludos a mi gente, saludos a mi gente, saludos a mi gente, saludos a mi no se olviden de dar like, suscríbase a mi página, que aquí entramos de vez en cuando para grabar un video y subirlo, aquí está el Tigre 13, en el centro de Oakland, saluditos mi honey, se le quiere mucho, hasta allá está Carlitos, ojalá ya esté bien ya chile ganas a todo lo que haga mi honey, una mujer muy guapa, mi amiga allá de jalitos honey Gutiérrez, una amiga muy querida, la quiero mucho y la extraño, saluditos hasta para ella, que de ronda, maneje, maneje, maneje bien duro, así es que aguas cuando la vean, no se atraviesen porque se las lleva, se los lleva porque de ronda, prisa, prisa, prisa vamos a asustar aquí a la gente, ver si está loco, anda grabando y con música hoy nomás la vean toda la gente caminando, miren saluditos burritas el burrita si no le mando saludos no le da like el wey dice mándame saludos y le doy like ahí está pues burritas, saludos a todos saludos, si alguien quiere un saludo nomás ponganlo allí y yo se lo mando todo el que quiera un saludito ahí me lo dice y de volada saludos desde Oakland de parte del tigre 13 y soy tigre, no importa que hayamos perdido eso no tiene nada que ver, tigre 100% aquí anda toda la gente caminando aquí traigo la música muy duro, van a decir este que trae aguas, aguas que no quiere agarrar ya se fue, se fue como que no quiere agarrar la señal aquí hombre, que pasó aquí está el laguito de Oakland aquí está bueno para caminar, toda la gente camina aquí yo ya camine y ya me canse saluditos para todos y aquí estamos, aquí estamos siempre y era gracias a nuestro Dios que nos regala estos días tan maravillosos siempre hay que ser agradecidos con Dios por todo lo que nos da cada día hay gente que no le gusta agradecer allá ellos siempre hay que agradecer mira más que bonito va colombiando el agua allí no me sale un tiburón y me come que chinga va a querer de esta grasada los tiburones esta güera se quedó viendo muy raro como diciendo que trae, que trae este loco eres más que chulada saluditos a toda mi gente de Guadalajara a toda la gente ahí tengo familiares también, tengo amigas saluditos a la a mi Guadalajara Tapatía como se dice ya se me olvidó a mi todo se me olvida menos comer ya tengo hambre ay cabrón se mueve el celular feo con el aire no me lo voy a tumbar ahí están pues saluditos desde Oclan les manda el Tigre 13 no se olviden de darse un like de suscribirse a la página del Tigre 13 aquí estamos cada vez que grabamos un video lo vamos a subir para que lo vean no más que a veces la señal no agarra no agarra no agarra está chulada o no ahí está pues solo un pequeño video para que no vean para que no crean que me olvido de vez en cuando voy a grabar uno no mucho no más poquito ahí está pues saluditos de su amigo el Tigre 13 que Diosito me lo bendiga siempre donde quiera que sean donde quiera que vayan son mis mejores deseos y ahí estamos ahí está pues feliz noche para todos ustedes donde quiera que se encuentren y saluditos los quiere mucho su amigo el Tigre 13 de Puro Calitos somos de Jalisco y le vamos a los tigres como ven no estoy loco me gustan los tigres soy tigre 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 ahí estamos saluditos para todos me voy me fui vaya adiós tigre 13 sí 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 ¡Gracias!